Entra en vigor el embargo total de petróleo impuesto por la Unión Europea a Irán. Sanciones para frenar el programa nuclear de Teherán, cuyos efectos económicos ha minimizado el gobierno iraní. Aunque según la Agencia Internacional de la Energía, las exportaciones de crudo iraní que representan el 80% de los ingresos estatales han caído en un 40% este año. Una cifra que se explica por la repercusión que este embargo está teniendo en las compras de crudo iraní por parte de países no comunitarios. Dado que las empresas europeas copan hasta el 85% del mercado de seguros para petroleros. La presión de Estados Unidos ha hecho que países como la India o Corea del Sur reduzcan sus exportaciones de crudo iraní. Pakistán y China resisten y han firmado un contrato con Irán para la construcción de un gasoducto. Además del embargo petrolero, las sanciones económicas están teniendo un fuerte impacto en la población debido a la falta de divisas, al desplome del rial iraní y a la inflación galopante.